Vamos a hablar de flores, vamos a hablar de romance, vamos a hablar de templo, porque ella lo presume. Ya ella sanó esa herida y decide fluir a través de las redes sociales con detalles que papi le envía a mami. No hay nada más efectivo para echar a andar una noticia que las historias de Instagram. Así que vamos de una vez con esta. Esa tarjeta dice, ¿quién es esa calva? Ana Carolina Castillo. Señores, elijan una mejor, es una marda. Aquí no se puede estar hablando de calva, te lo he dicho. No, Tamara no está aquí, tranquila. Le decimos el nombre de la floristería. Ah, Florella. Ok, dice, abajo, Ana Carolina. Mi corazón de melón. Uy, 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 uy. Qué rueda. Así le dicen, no será mía, la que lo escribió aquí, ella dice, para mi corazón de melón. Solo por ser tú. Te mereces esto. Y más. Esa es la frente de ella. Sí. El frente no llegó hasta ahí. Recomiéndale un frontal. Es que yo le voy a recomendar. Ah, bueno, un frontal. Ok, esta es la tarjeta, que fue una foto que capture del siguiente video. Tíralo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué tío está. Gracias. Brinca por mí. Dale, yo sí. Ay, ay. Estoy mala. Ay, Dios mío. Qué tío está. Ella misma. Se las autoenvió. Es que cuando a ti te mandan unas flores, tú muestras todo menos la tarjeta. No. Tú muestras todo menos la tarjeta, claro. Que te mejores, mi amor. Este es un programa en vivo. Pero ven acá. Esta fotografía está. ¿Y quién es Phillip? Calentita. El templo. ¿Tú te acuerdas que cuando chocaba? Venga, venga, ya piso. Suas mi templo, mi amor. Ella. Ay. Cuando la amiga le devarató la jipeta, ella andaba con él. Ella iba con el templo en la otra jipeta. Ella estaba con él a la fiesta. Correcto. ¿Y tú estabas en esa fiesta, mi amor? Ajá. ¿Tú conoces a Phillip? Yo no lo conocí. De lejos. Claro. ¿Y Nací también te va a coger marido nuevo? ¿Cuándo tú vas a seguir fingiendo? Si tú te das tu asocho en esa discoteca, ¿quién es el tipo? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? O sea, él es una tumba. Mira, mi amor, es que yo puedo ir a cualquier cámara y yo veo a los todos. Sí, pero ¿cómo se cambia para cómo se ve? Y a mí no me importa. No lo recuerdo. Él me saludó ahora mismo y no sé qué es. Ay, ¿qué saludo? Tú viste como que ven el gancho. Y dice Ana Carolina, cuando olvidé cómo sonreír y cómo reír, entraste en mi vida y me hiciste feliz. De Salud Versus en Esfuerzos, gracias por traer felicidad cada día a mi vida. Y gracias por haber llegado a mi vida y crear estos momentos inolvidables que solo tú me has podido brindar. Sos mi templo de... Sos. Hoy, esto me huele a Argentina o Uruguay. Hoy, ya va. Sos mi templo de amor, Philly. Y al final, gracias, Flore... ¿Sabes qué se llama Florestería? Fue Fiorella. Fiorella. Ah, porque fue por intercambio. Si usted no tapa el nombre de la floristería es porque fueron por intercambio. Y a un perro había tapado otro detalle que había abajo. ¿Cuál? ¿Había algo que había tapado? No, 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 no. No sé porque... ¿El tipo era blanco? Es que yo no lo recuerdo. Dios. O sea, lo saludaste y todo. No, 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 no. Ni me la acerqué ni a ella ni a Arance que estaba con el marido. Pero era un tipo. Estaba acompañada. ¿Sabes si no me quiere una mujer? No estoy preguntando al que vio la... Mi amor, en esa mesa estaba fuera. Estaba Nancy, el novio nuevo. Estaba Ana Carolina, su novio. Estaba también mi pareja. Vamos a resumir el cuento. El templo de Ana Carolina es argentino porque le pone abajo. Sos mi templo de amor, Philly. Ya. Thilly, vas aquí. Ya, ¿eh? Me viniste algo a la vez de Thilly. ¿Y cuál fue la que votaron de Telemicro? Que ustedes están muy calladitos y no lo quieren decir. Tú sabes. ¿La votaron? Ay, vamos a una pausa, ¿eh? ¿La votaron? Ay, sí. Hay que irnos a una pausa para que tú me acuerdes. No, no, no. No, 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 no. Que me haga esto. Ven, ven. Ay.